Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Pues en este video vamos a jugar Minecraft Que Algunos si me han dicho Que quieren que juegue porque Y yo les he dicho que obviamente mi Minecraft Se traba Y bueno pues No voy a jugar Minecraft survival Ni creativo Pero vamos a jugar En servers Vamos a jugar Acá Vamos a Skyward Vamos a Live Vale vamos Les vamos a Les tengo que decir Que sábado y domingo No voy a poder subir videos Lo siento En Lunes, martes y algo así Ya voy a subir videos Vale Carga juego Algunos si han querido que juegue Minecraft Y Ah listo, listo, listo Vamos a tocar una de estas No me lo van a quitar Hola 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 Ah, no se puede Vamos Vamos a Obres Obres Oh Quiero otro Quiero otro Ok Ay, ay, ay Vamos Vamos, creo que se traba por Por el grabador, ¿no? De pantalla, ¿no? Vamos a entrar a uno, a este Hola, ahí sí, ahí está Hola, ¿por qué? No veo nada No, ok, no, está bien Vamos a salirnos del Live Bot Y vamos a jugar Skyward, ¿vale? ¿Cuál es Skyward? Es este Si tienen algunos servidores Creo que no juego Miniplex Porque se traba demasiado y no me deja jugar Juego Live Bot y Skyward En... En la descripción del video les voy a dejar Los servidores en los que voy a jugar Y aparezco como Anita Con dos A Y con este skin Vale Vamos a donde dice Play Ah, se traba No se traba ¿Por qué estoy rompiendo eso? No se traba Vamos aquí a Play Hay un Creeper aquí Ay, se me traba ¿Qué puedo hacer para que mi Minecraft ya no se me trabe? Porque se traba demasiado Ahí está Ahí está Es de De casas Que ya he visto que lo han jugado Muchas personas Si no está grabando Creo que sí está grabando, ¿vale? Es que no Como yo no sé Yo no he jugado mucho Skyward Creo que tengo un compañero, ¿no? Hola Vamos por cofres No hay nada en los cofres Es que vamos a hacer ¿Qué cortas? Es que creo que los cofres los tienen escondidos, ¿no? Sí, creo que sí vamos Es que tengo miedo de salir afuera porque Yo me muero A veces tienen los cofres Por aquí Acá hay uno No hay nada Si ven que estoy como medio tontita al jugar este juego Es porque Yo nunca he jugado Skyward Skyward O sea No, en serio Nunca he jugado Vamos a cortar, ¿ok? Vamos a cortar Easy Como dije Agarré Slash, ¿no? Slaps O qué sé Vamos a cortar El piso, ¿no? No, no eran slaps ¿Por qué te llevas mi... Bueno, un saludo Que no sé tu nombre Si estás viendo este video, un saludo Para ti Te le envía un mensaje Al primer otro juego Oh, genial Creo que ya se fue sin mí O me odia, en serio Sí, como les digo No voy a poder subir videos estos dos días Sábado y domingo Y hoy menos Este es el Té ¿Por qué sabe que soy de YouTube? Por eso va conmigo O no sé ¡Hola! Un saludo muy grande a ti West 1989 Un saludo muy grande para ti Muchísimas gracias Un saludo ¿Le decimos que estamos grabando? Hola Vamos a cortar más Porque no creo que nos alcance, ¿verdad? Nos van a matar Y si me matan Me voy a arrepentir De haber jugado a Skyward Porque ya nunca ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pum! 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 ¡Gracias! Ahora vamos a hacer una mesa de trabajo Palos Y ya no tengo más Vamos por Creo que Hell for Hell Ok Hola Vamos a decir Hola Estamos grabando Un saludo Hola Estoy Grabando Un Saludo Ale Creo que ya se fue Vale Creo que ya se fue, ¿vale? ¡Hola! Hola En serio Hiciste un puente Para que vinieran Hola ¡Hola! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! O sea, sí, bravo Vamos a pegar con nuestro palito ¡Hola! Si quieren que siga jugando Servers Denle like al video Vamos a pegar con nuestro palito Vamos En realidad Bueno, creo que los servers Soy Dos mil ciento cuarenta y nueve No, creo que no Vamos Vamos Si me, si me caigo Bueno Hoy me giro, hoy me giro ¡What?! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No ¿En serio? Me maté yo sola ¿Jugamos otra partidita? Listo Estoy en el El mismo Estoy Grabando Creo que no voy a grabar mucho Listo Empecemos con el Con el juego ¿Qué en el cofre? ¿Por qué no hay nada en los cofres? O sea Tenemos mala suerte Me tocó el mismo compañeros ¿Vale? Oye, oye ¿Eres un...? ¿En serio? Vamos a poner para volar Porque yo lo Me desconectaron al servidor Ok, 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 ok Se me traba es por eso Bueno Si no ven bien Con el que estoy jugando Pongan pantalla completa Y ya se va a ver bien Y bueno Pues Yo dije que vayamos a inicio Si Les vengo Voy a recomendar Dos canales Bueno Un canal Porque ya se me olvidó el otro El primer canal es DJ Random Games Y el otro canal Lo voy a poner en la descripción del video Voy a poner los dos canales Bueno El nombre de los dos canales Y muchas gracias Por ver este video Bye Mua ¡Suscríbete!